bien sin ti. Gracias, señor Aguilar, miembro del taller o del colectivo Juana Moreno. Bienvenida también y bienvenidas los niños. Qué placer tenerles aquí para cerrar con este broche de oro, combinación de experiencia y juventud. Y quisiera entonces iniciar con Caridad para que nos hable de cómo surge este proyecto. Bueno, los minutos que nos quedan, que son pocos. Sí, voy a ser breve. Hace tres años empezó el taller La Muñeca Negra en la sede de la Sociedad Cultural José Martí, que queda allí en Martí. Bueno, hoy es el Centro Cultural Armando Jard. Ahí se realizan los talleres sábados alternos. Pero en el verano, este es el tercer curso de verano que hacemos en el taller. Y en este caso, bueno, pues se ha trabajado la técnica de macramé, fundamentalmente macramé haciendo árboles de la vida y atrapasueños. Que son muy populares entre los niños también. Ajá. Y entonces ellos, y nos queda para la semana próxima la muñequería. Es decir, que se van a abordar esas dos técnicas de atrapasueños, árboles de la vida y muñequitas. Unas muñecas que van a realizar todos ellos. Qué bien. David va a hacer unos payasos, que los tenemos ya ahí, unos payasos de lo magnífico. Ahí estamos viendo en pantalla ya algunas de las confecciones, que las tenemos aquí con nosotros en el estudio. Ajá. Ahí hay trabajo mucho por él, en macramé, en telar, porque se han utilizado diferentes técnicas. Hay una profesora que no está con nosotros hoy aquí porque está enferma, que es Sonia Ledis. Bueno, que se recupera. Nosotras tres hemos trabajado durante tres años con estos niños. Algunos son nuevos, otros no han venido porque no podíamos traer tantos. No, y tampoco caben tantos. No caben tantos. Si nos hubieran dado el chance, los traemos a todos. A todos, así es. Pero bueno, ya lo está viendo, lo está conociendo la provincia, lo está viendo la familia. Seguro que los padres muy orgullosos y quisiera que Ernestina nos hablara de cómo ve el desarrollo de estos pequeños, que se ven muy jovencitos, pero ya son capaces de hacer obras que son bien complejas. Bueno, estos niños nos dan vida a nosotros. Cada vez que vemos los trabajos que hacen, porque nos da vida, nos da deseo de continuar. Que estimula. Nos estimula. Y entonces estamos tratando entre ellos que la tradición no muera, que la tradición siga avanzando. El relevo de Juana Moreno. El relevo de Juana Moreno y de muchos artesanos. Qué bien. Yo quiero, antes de despedirnos, porque se nos va acabando el tiempo, conocer los nombres de cada una y qué, cuántos años tiene. Me lo van diciendo por ahí este orden. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Maribel y tengo siete años. Siete años. ¿Tú? Rachel y tengo nueve años. Marian y tengo once años. Wendy y tengo nueve años. ¿Tú? Nadia y tengo ocho años. Y Dalia y tengo once. ¿Y el pequeño y el gallero? Soy David y tengo ocho años. Bueno, un aplauso para todos ellos. Oiga, son artistas natos. Pero además de que son artistas natos, tienen la guía segura de ustedes que tienen toda la experiencia de un proyecto con tantos años. Más de veinte años, Juana Moreno. Veintidós. 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 Sí, ya vamos a estar en dos. Veintidós. Veintidós años. Así mismo. Bueno, gracias a ustedes, profesoras, a todos los integrantes de Juana Moreno, de la Sociedad Cultural de José Martí, a los padres de ella. Felicitarlos también por haberlo sumado a esta iniciativa. Es un homenaje también que hacemos desde la televisión Gran Mesa y desde la cultura, desde el arte aficionado a nuestro eterno Fidel. Ya solamente me queda despedirme, pero hacerlo hasta el jueves. Me viro por esta cámara.